Me animé. Esa cosa terrible de los tímidos que hace que uno sepa que si no dice lo que siente en el momento en que debe decirlo, se va a arrepentir toda la vida. Pero igual no lo hice. Yo creo que ella se dio cuenta porque en cierto momento me miró de un modo diferente, más intenso. O fueron ideas mías nomás. La mirada de los negros cuando está cargada de afecto tiene muchísimos siglos de ternura. Y yo era chico. Cómo no me iba a confundir. El caso es que Jenny se fue de resistencia dejando una parva de amigos, recuerdos que todos creíamos imborrables y para siempre, y un corazón vacío que era el mío. También se llevó un montón de regalos, entre ellos una cadenita de oro con una medalla de la Virgen de Itatí, que mi mamá compró para que yo se la regalara, y una estatuilla de algarrobo, un hachero de cabeza filosa, que el pelusa le obsequió mintiéndole que era una artesanía de los indios tobas. En el aeropuerto le pidió públicamente además que regresara para casarse, y ella le prometió que volvería al cabo de unos meses. Pero al día siguiente de su partida, no más, ya el pelusa le contaba a todo el mundo cómo se le había montado a la negrita, y las tetas que tenía, y tras cada risotada apostaba a que la negra volvería porque estaba loca por él. Y una tarde en la playa, ese mismo verano, le escuché prometer que se le pasaría a sus amigos para que todos supieran lo calientes que son las de esa raza. No recuerdo nada especial que haya ocurrido aquel invierno, salvo que en nuestro último año de secundaria salimos subcampeones nacionales en el equipo de básquetbol colegial. Para la primavera, yo ya había decidido estudiar abogacía en Corrientes, y el mismo martes que fui a iniciar mis trámites de inscripción, en cuanto bajé del vaporcito de Barranquera, me enteré de que Jenny había regresado al Chaco. Esa misma noche la vi, y estaba deslumbrante, enamorada, encendida como los trigos nuevos. Nos dimos un beso y le dije que estaba preciosa. Había vuelto para reiterarle a Pelusa que lo amaba, pero también trayendo una noticia que equivocadamente pensó que debía ser maravillosa. Estaba gestando un hijo. Inesperadamente para ella se encontró con la hostilidad del hijo de don Carlo Andreotti, quien se encargó de que todo resistencia supiera que la repudiaba a ella y a esa mierda de hijo negro que quién podía saber de qué padre sería, y que resultaría el asmerreír de la ciudad. Por más esfuerzos que hicimos algunos amigos, Jenny nos soportó el desprecio y no duró ni dos días en resistencia. El jueves por la mañana tomó un avión para Buenos Aires y el viernes otro hacia Miami. Dos semanas después supimos, cuando nos avisaron que se interrumpía el servicio de intercambio de jóvenes, que se había matado reventándose la panza con la estatuilla de algarrobo. Yo me ligué dos días de cana y un proceso por lesiones graves por la paliza que le propiné al Pelusa. Después me fui a corrientes a estudiar. Pelusa se casó al año siguiente con una chica de Buenos Aires, una rubia de ojos azules tan inteligente como una corvina. Debieron pasar 17 años hasta que pude visitar el cementerio donde yace Jenny Miller. Queda en las afueras de South Bend, Indiana. En su tumba deposité un ramo de rosas y allí decidí que resistencia es también un pueblo feo, chato, gris y sucio. Cuidémonos, quedémonos en casa.